¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pasa la botella! ¡No chupen solos, señor! ¡Exo! ¡Sí, sí! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Lua, la gente libre de azúcar! ¡Y dime de mañana jou! ¡Quieres lo cambiar! ¡Y oye! ¡Ya no eres la guta! ¡Ya no eres 우리�o! ¡Dime de mañana! ¡Ah AWE! ¡Ya no eres la menta! Y amor es igual Y te gusta el dinero Eres interesado En la forma se cobra Andros días no morarás Y te gusta el dinero Eres interesado En la forma se cobra Andros días no morarás ¿Por qué cambiar de tal? Pues niños somos creados Siente amar Señor del querido Siente el talento Mejor en San Juan de Divina ¡Feliz cumpleaños! ¡Fasilio Roja! Te mando el señor Rosa ¡Holguita belleza! ¡Feliz gracias, hermano! ¡Suparradio! ¡Señora! ¡Eborracha, hermano! ¡Feliz cumpleaños! 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 y en tu su casa. Ya no el limón, ya no el simón, ahora te pide. Ya no el limón, ya no el simón, ya no el limón, ya no el simón, ya no el simón, ya no el simón, ya no el limón, ya no el simón, 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 me pida con su patada, porque no vas a llorar. Dices que voy a llorar, dices que voy a sufrir, me pida con su patada, porque no vas a llorar. ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Si crees! ¡Voy a la vida! ¡Samo, Lerito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Semperiano, semperiano! ¡Alegría, de emoción! ¡Muchacha bonita! ¡Bona voz! ¡Tay, de emoción! ¡Tay, de emoción! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatita, zapatito, zapatito! ¡Es un zumbí, es un zumbí! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se boca! ¡Pacá, rayá! ¡Cá, rayá! ¡Pacá, rayá! ¡Esto me perrito! Una maldita, una maldita Una maldita, chiquita, chiquita Con Джú, ué, ué Una maldita, simples Cuida, tua, tua, cada día Cuida, cuida, cuida mola, cu trong Cuida, cua, 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 cuia Cuida, cua, cua, cua Cuida, cua, cua, cua Un soldado caído en la batalla, uno menos, uno menos es como discurso, señores, uno es como discurso. Una. Déjame, déjame, déjalo tú una vez, déjame. Déjame, déjalo tú otra vez. ¡Aquí te rogaba la ropa y llegó, porque ya me quercé de tomar en la piel! ¡Aquí te rogaba la ropa y llegó, porque ya me quercé de tomar en la piel! ¡Oh, María! ¡Ca te rogaba la ropa y llegó, por favor! ¡Ca te rogaba la ropa y llegó, porque ya me quercé de tomar en la piel! Ah Un chapaquito que va a caer Ahora todo tu modo se va a caer Si te da la adera Si te da la raza Gracias, gracias Ya está bien Díselo a la cama ¿Quién va en el piso? Con la sola guía ¿Quién va en el piso? ¿Quién va en el piso? ¿Quién va en el piso? ¡Hacia el piso! ¡Hacia el piso! ¡Sópatos ritmos! Redentito, suavecito, despacito ¡Haciendo ritmos! ¡Apretadito, metadito! ¡Sinquito, lentito, lentito! ¡Haciendo ritmo! ¡Chupo rápido! ¡Haciendo ritmo! ¡Porque seguimos a la gancho! ¡Abranito, lentito, lentito! ¡Haciendo ritmo! ¡Hombros de mentirra, collón, puesta cerca! ¡Achazo! ¡Chazo, montito! ¡Por ahí están las montitas, señora! ¡Por ahí están las que salen los montitos! ¡Haciendo ritmo! 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 porque recordada es donde tengo que va a chupar con esa canción chupada y chupada va a chupar la más enamorada a sentirse a sentirse vuelve a la mayónica vuelve a la mayónica la bandería nunca me ha caído la bandería nunca me ha caído solo te recuerdo una limposada en el camino no lo sé no lo sé no lo sé lo sé lo sé lo sé Dormir en el piso, nunca me levanto Nunca me dejes los pies en la mayónica Y te va a llevarme contigo Un saludo a la familia Tupa ¡Rápido! ¡Dónde está la familia Tupa! Arriba los Tupas Nunca me dejes los pies en el suelo de goles Y ahora me llevamos de contigo Sobre esa piedra de balanza no me aportas a tu paz Sobre esa piedra de balanza no me aportas a tu paz Y porque esa piedra de balanza no te vayas a soltar Porque esa piedra de balanza no te vayas a soltar ¡Cuidadito por la de balanza! ¡Cuidado por la de balanza! ¡Cuidado por la de balanza! Fue la banda de los mayores que salen malosos Mujeradito Para el video, Reina, para el video Para el video de Juan Manuel Señoras Para la toma de apoyo Soy más rápido Si me dejas exagerar Déjame ver como el mejor Si me dejas exagerar Déjame confundir tú No te olvides por favor Que te olvides por mí No te olvides por favor Que te olvides por mí Si me dejas exagerar Y nunca lo vuelvas a entrar Si me dejas exagerar Y nunca lo vuelvas a entrar Y nunca lo vuelvas a entrar Yo no seré tu mujer Para que se te desplendió No te olvides por mí Yo no seré tu mujer Para que se te desplendió ¡Abre! 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 ¡Así es! ¡Y cantemos todos! ¡Escuchamos! ¡Vale! ¡Que se va con los amigos! ¡Para Pina Carlos! ¡Que así sea lo único! ¡Bocariño! ¡Para Guillermo, Luván, Isabel y Cristian! ¡El hijo que hay más sirve! ¡No cantemos todos! ¡Como dicen! Es el baño, es el baño, es el baño, es el baño Llegó a tu vida, es la que nos ha dicho, y nos ha dicho, y nos ha dicho Aquí te salen, que nos ha dicho, y nos ha dicho, que nos ha dicho, y nos ha dicho ¡Eh! ¡Mueve la cabeza que se pone en pieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza que se pone en pieza! ¡Mueve tu cabeza! ¡Mueve tu puma! ¡Mueve tu ruma! ¡Mueve tu ruma! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Ombligo! ¡Faltando así! ¡Sí! ¡Mueve la cabeza! ¡Müyesta aquí! ¡Mueve tu puma! ¡Se pone en pieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Dulgente y energía! ¡Mueve tu cabeza! 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 Y yo lloro por quererte, por amarte, por desciarte Y yo lloro por quererte, por amarte, por desciarte Ay cariño, ay visibilidad Mi abandona es cariño Mi abandona es cariño Bárbaro, cosa no pasé, variador, colores para ti No es un cumpleaños y pasillo, pasillo ya para allá Arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Arriba, solteras, arriba Solteras con cuerpos de cazada Solteras con sonrisas de mentirosas, de hipócrita Y yo lloro por quererte, por amarte, por desciarte Y yo lloro por quererte, por amarte, por desciarte Ay cariño, ay visibilidad y nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, mi abandona esta iquito Y nunca, pero nunca, mi abandona esta iquito ¡Arriba! 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 ¡Arriba la gente enamorada! ¿A dónde te vas a ir? ¡Por Dios! ¡Están cayendo los ángeles del cielo! ¿A dónde te vas a ir? ¡Están cayendo los ángeles del cielo, señor Ricardo! ¡Son las seis de la mañana ya! ¡Un diablo se ha caído! ¡Se está cayendo! ¡Es un lucero! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído una estrella! ¡Se ha estrellado la estrella! ¡Vamos, Ricardo! ¡Parece Ricardo! ¡Muy bien! ¡El cielo se torne! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echo rápido! ¡Tengo la chata! ¡Oh, yeah! ¡Eupa, chupa, chupa! ¡Ego el rato! ¡Me he conocido ahí! ¡Me he divinado! ¡Te parece Alejandito! Y quién contestas? Y quién contestas? Te voy a decir hablar ¡Girando, girando! Te voy a decir ¡Girando, girando! Te voy a decir ¡Girando, te voy a decir! ¡Renardo! ¡Si han caído el cine! ¡Hafín, que era tu marido! ¡Hafín, que era tu marido! ¡Hej! ¡Si ha caído el cine también! ¡Que se indignó hasta la de casa! ¡Solid, Marido! ¡A su parte, Daniel! 1 Lidia, Nidia, Nidia, venidio al niño Lidia, Nidia, Nidia, venidio al niño Si n'amás sin miedo, yo m'ambré a jovencini Si n'amás sin miedo, yo atoré sin dolor Olvita, olvita, chica, olvita Olvita, chica, olvita, la solterita ¡Oh yeah! ¡Muevelo! ¡Gosalo! ¡Apunta la plata, señor! ¡Apunta allá! ¡Apunta la firma! ¡Apunta la firma! ¡Ata lo Sinti! ¡Yay! ¡No de la cintura la cadera! ¡Come la cándera, la cintura, la cándera, la cintura! ¡Cómo lo hace! ¡Ah! ¡Y cómo lo hace! ¡Ah! ¡Y cómo lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Si, si, si! ¡Asien piso! ¡Asien piso! así pido cuando el amor es sincero no importa el sexo así es no importa la frase por ti si yo lo corto si yo lo corto me borracho me borracho porque lo quiero, lo quiero, lo quiero si yo lo voy a estirar yo me lo corto si yo lo maté 4 veces pasame la cerveza señoras 5 no tomen solo ¡Hey! ¡Eso! 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 el alma de reso va en la zona ¡En borracho! Son, 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 son. Un son chalitos. Un son chalitos. Adiós, hombre. Me lloro por favor, su voz por favor, no se quise la, no se quise la. Es el hombre. Me lloro por favor, su voz por favor, no se quise la. No sé quién te da un beso Un balón de uno que me acaso Así que el momento tiene que aflo Un balón de uno que me acaso Así que el momento tiene que aflo Estoy llorando Estoy sufriendo Estoy llorando Por ello son mi madre padre Jorge Señoras Chupa rápido Y en el brazo de Pasando por ello Acá Venga Salud No sé quién te da un beso Y en el brazo de Y ahora por favor Supongo Por amor Supongo Por amor Cuchillo, eso no me falta, eso me he perdido, eso sí me he perdido Cuchillo, un arma, eso no me falta, eso me he perdido, eso sí me he perdido Cuchillo, un arma, eso no me falta, eso sí me he perdido Cuchillo, un arma, eso sí me he perdido, eso sí me he perdido Cuchillo, un arma, eso sí me he perdido, eso sí me he perdido, eso sí me he perdido Vamos acá, vamos allá ¡Oye! ¡Oye! ¡Sapatito! Como me gusta la macerana Como te gusta la escena Como te gusta la escena La escena, la escena Cintura, trastilla, trastilla, cintura ¡Eso! ¡Una vueltecita! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Abre la hoja de semilla! ¡Una partida más! ¡Señor del Pelino! ¡Gracias! ¡Súper de queridos! ¡Eso sí! ¡De loco, marecer! ¡Eso sí! ¡Va la alegría de la alegría! ¡Zen a la alegría de la alegría! ¡Va la alegría de la alegría! ¡Va la alegría de las flores para mí! ¡Va la alegría! ¡Eso sí! Gracias.